A las puertas de las fechas navideñas son muchos los colectivos y empresas de nuestro municipio que realizan acciones solidarias dirigidas a las familias más vulnerables. La empresa López Soluciones Decorativas, con la colaboración del Ayuntamiento de Agüime, ha puesto en marcha la campaña solidaria de recogida de juguetes, un regalo, una ilusión. Estamos en la calle Ventagocha, número 35, aquí en el cruce de Arinaga. Estamos en una campaña de recogida de juguetes solidaria para la gente de nuestro municipio y necesitamos juguetes de 8 a 17 años. Os animo a todos a participar, a colaborar y sobre todo a ponernos en la piel de todas aquellas familias que puedan necesitar ese pequeño regalo o ese pequeño obsequio que podamos facilitarles para que puedan pasar unas navidades muchísimo más amenas en familia y sobre todo manteniendo la ilusión de esta fecha. Empresa fincada en el cruce de Arinaga, dedicada a crear espacios que con la ayuda de tapiceros, costureras, diseñadores de interiores, constructores, encargados de obra, forman una familia de profesionales de distintas ramas que hacen que los proyectos se ejecuten en tiempo y forma. Desde hoy hasta el jueves 26 de noviembre se desarrollan una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El equipo especializado de violencia de género de la Consejalía de Igualdad intervendrá en varios medios de comunicación. Hoy lo hizo en Radio Las Tirajanas y mañana formará parte a las 9 y media de la programación de Radio Agüime. Será mañana, día 25, cuando se lea el manifiesto y habrá un minuto de silencio a las 11 de la mañana en las puertas del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüime. Ya el jueves y en horario de tarde de 5 y media a 7 de la tarde, en el Espacio Joven y siguiendo con talleres que se vienen desarrollando mensualmente, se abordará el sexismo en las canciones. Aprovechando esta jornada, se analiza con los jóvenes el lenguaje sexista tan integrado en las letras de las mismas. Desde la Consejalía de Igualdad, se viene trabajando en el curso 2020-2021 en el proyecto educativo No a la Violencia de Género, que se desarrolla en centros de primaria y secundaria del municipio, además de un módulo formativo para planes de formación de alternancia con el empleo, PFAE. Participación Ciudadana asesora un total de 20 asociaciones y colectivos del municipio para que puedan solicitar las ayudas específicas del Cabildo de Gran Canaria destinadas al funcionamiento del tejido asociativo. En la última convocatoria de 2020 de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, los colectivos de Agüime han solicitado un total de 169.000 euros, dirigidos a la realización de proyectos y actividades que contribuyan a mejorar la convivencia vecinal. Debido a las limitaciones originadas por la incidencia del COVID-19, las asociaciones han tenido este año la dificultad añadida de estar obligados a realizar los trámites de forma telemática, por lo que la orientación prestada por los técnicos municipales les ha resultado de gran ayuda para cumplimentar la solicitud. Desde el área de participación ciudadana se ha asesorado sobre los plazos y condiciones de la convocatoria, se ha facilitado la obtención de la firma digital y se ha colaborado con los colectivos en la preparación de la documentación para su posterior gestión a través del servicio de administración electrónica. En la actualidad, las diferentes asociaciones ya están trabajando en la ejecución de los proyectos y en la posterior justificación documental. El acceso a las ayudas públicas permite a los colectivos desarrollar proyectos que mejoran la calidad de vida y las relaciones vecinales, favoreciendo la creación de un entorno más cívico, democrático y participativo.